El piloto Gran Canario, Angelo Padrón, retorna esta temporada 2022 a los Eslalom, donde pilotará su nuevo Carcross SX-01 dentro del equipo La Base Canarias. Escuchemos a Aristeo Acosta, piloto y gerente de La Base Canarias. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por venir a la presentación y a la entrega del LBS SX-01, de La Base Motor Club, representada por La Base Canarias para todas las islas. Hoy es grato tener a Angelo aquí. Según nos enteramos de que por un comunicado, por una entrevista que le hicieron al terminar uno de los rallies, que a lo mejor llegaba e iba a hacer tierra, pues se nos encendieron todas las luces y al final, pues tras estar detrás de él, aunque estaba bastante ocupado con sus negocios y con sus carreras en el asfalto, lo hemos convencido y lo hemos atraído para formar parte de La Base Canarias. Nosotros arrancamos en el 2018 y en el 2020 es cuando han empezado a aparecer los resultados. Ahora mismo con Angelo Padrón, pues somos siete pilotos oficiales y representando a La Base Canarias con los modelos RX-01 y SX-01. Agradecerle la confianza depositada en todo nuestro equipo, en La Base Canarias, en La Base Motor Club, que es nuestro fabricante, como hay que el Vilariño encabeza. Y gracias y felicidades, que lo disfrutes y que todo sea maravilloso. Por su parte, Angelo Padrón se mostró muy ilusionado por su vuelta a la tierra tras 20 años de ausencia. Pues nada, agradecerle sobre todo a Aristeo y a todo su equipo el apoyo que me están dando para otra vez arrancar después de 20 años en la modalidad de Car Cross y vamos a intentar dar todo lo que podamos, intentar divertirnos, intentar que el equipo esté lo más alto posible en todos los puestos de podio y lo que vamos a intentar siempre y siempre y siempre es dar espectáculos y tener buen rollo entre todos y ayudarnos unos a otros para poder llegar a tener el objetivo que es, por lo menos a final de temporada, tener algún buen resultado para todos nosotros. Desde Cronómetro Cero queremos dar las gracias por la invitación realizada para que pudiésemos asistir a esta presentación. Del mismo modo, queremos desearle la mayor de la suerte a Angelo Padrón y a todo su equipo para esta temporada 2022. Una temporada que seguro afrontarán con muchísima ilusión.